¡Wow! Moyano, está caliente eso. Y hablando de sillazos, ¡qué tremendo sillazo le aplicó la semana pasada! Huracán a Sabio, venga, ¿ah? ¿Qué sillazo? No, no, pero eso fue un sillazo que fue accidental. Por lo menos, yo lo vi accidental. No creo que haya sido un sillazo intencional. Pero lo que pasó en Mayagüez, cuando estábamos allá en Mayagüez, que abandonaste a Abiel, lo dejó solo. Cuando tú estabas en la mesa, yo estaba en la mesa, el doctor Héctor González también fue al CEDESO. Huracán cayó fuera del cuadernátero, pero así en una rodilla, tú tuviste la oportunidad de verlo en el camerino. No creo, no creo que él haya tenido la intención de dejarlo solo. Bueno, y al otro día, por el campeonato mundial en pareja de la IWA, también abandonó Sabio, y ya era el favorito para llevarse un paja. Bueno, que tú estás tratando de meterme en aguas profundas. Y lo que tengo que decirte es que, mira, se puede presentar la casualidad. El hombre subió, no subió en las condiciones que debió haber subido en Bayamón, porque estaba lastimado, venía lastimado de Mayagüez, y lamentablemente, pues, volvió a lastimarse en Bayamón y tuvo que salir del encuentro. Oye, ¿no será que las manos están envueltas en todo esto? No, 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 yo no me atrevo, por lo menos por mi mente no pasa que Huracán Castillo pueda traicionar a Sabio Vega. Tú estás raro, estás defendiendo mucho Huracán. Lo conozco bien, no creo que pueda hacerlo, no creo que se atreva a hacerlo. Bueno, mira este encuentro, interesante, esto es uno de los encuentros que se celebró para sacar a los campeones mundiales en pareja de la IWA. Y vemos a Andy Anderson con tremendo lazo, otro lazo para Taka, y está limpiando la casa Andy Anderson. Andy Anderson hizo pareja aquí con Black Scorpio para enfrentarse al Kai Entai, compuesto por Funaki y Taka Michinoku, los japoneses. Ahí están fuera del cuarilátero tratando de organizarse, compartiendo instrucciones para regresar. El árbitro está aplicando el conteo, y está Taka regresando al cuarilátero inmediatamente. Vemos ahí a Andy Anderson, que está ansioso de ver acción. Entra Taka Michinoku, fanáticos de la IWA. Ahí el Black Scorpio le tiró una galletada, pero no pudo aplicársela. La toma de referencia lo lleva Andy Anderson. Le da tremendo torniqueta al brazo. Ahí ahora se lo invierte Taka. Y ahí está su compañero, ansioso por entrar Funaki. Andy Anderson llevando la mejor parte, se efectúa el relevo, y ahora entra el Black Scorpio. Oye, y me llega una notita aquí cuando se efectúa el relevo, que los luchadores de la IWA van a estar donando sangre próximamente. Le vamos a estar indicando más adelante exactamente los detalles. Sé que es en el área del centro médico. Van a estar allí y me dijeron que van a firmar autógrafos, que se van a tratar con los fanáticos. Así que es una buena oportunidad para la fanaticada de conocer a sus ídolos y hacer algo por la patria, donar sangre para gente que la necesita. Estén pendientes que más adelante le vamos a dar los detalles. Muy interesante eso de la IWA. Veamos ahí cómo se lo lleva. El Black Scorpion se llevó a Taka. Hacemos una pausa ya muy en breve. Regresamos. No se vaya nadie. ¡Wow! Tremendos los comentarios de Mr. Erbison. Él lo puede todo, Moyano. Está muy contento con su victoria, pero los chavos están corriendo. Tremenda pareja que hacen Balvinos y Mr. Erbison. Vemos el encuentro ahí, llevando la mejor parte, Funaki, atacando ahí a Andy Anderson. El conteo 1, 2. Se zafa al conteo 2, Andy Anderson. Y vemos allá afuera el Black Scorpion. Ansioso también de entrar. Tremendo golpe que le aplica ahí Funaki. ¡Wow! Machetazo en el cuello. Lo lanza contra el esquilero. Lo invierte Andy Anderson con bonita movida. Se lo lleva. 1, 2. Se zafa al fondo de Funaki. Por poco se lleva la victoria ahí, pero no fue suficiente. Ahora está aprovechando el japonés para derribar a Andy Anderson. Y quiero recordarle a todos los fanáticos que 9-7-6-6-1-0-0 es la línea caliente de la IWA. Y me dicen que tenemos una entrevista con Rasta Man. Rasta Man en el rollo se va a acabar contigo, Sabio Vega, porque yo era el que lo mandan. Oye, tremenda las palabras de Fidel Sierra. Y hablando de la línea 9-7-6-6-1-0-0, la línea caliente de la IWA, como te estaba mencionando, pues mira, da la casualidad que Fidel Sierra tiene su sección ahí, aparte y todo. Español a mi manera. Es que está pegado Fidel Sierra, está pegado. Bueno, ha tenido éxito, no se puede negar. Bueno, sigue el encuentro. Vemos ahí que están atacando el Black Scorpion, atacando, ataca, lo lanza contra las cuerdas, ahí se incorpora, y mira esto, ¡guau! Ahí lo cogió Taka. Una, dos, no. Se llevó el conteo, entró Andy Anderson a ayudar a su compañero. Oye, y la curiosidad a mí me mataba cuando me enteré de esa línea de Fidel Sierra y tuve que llamar para averiguar. Y a la verdad, el español de Fidel Sierra hay que escucharlo. Si usted quiere enterarse de una barbaridad, lo que tiene que hacer es marque ese teléfono y escuche las palabras de Fidel Sierra. O sea, cómo él traduce el español a su manera, porque la verdad, este señor le expresó una personalidad. ¡Guau! ¿Viste eso? Tremenda patada que le aplicó ahí Taka al Scorpion. Está haciendo la señal de victoria. Taka Michinoku está levantando ahí al Black Scorpion. Lo levanta. Tremenda contralona al estilo de Taka. Una, dos, tres, se lleva la victoria Taka y Funaki. Trató de impedir Andy Anderson que se efectuó en el conteo pero más rápido se movió Funaki fuera del cuadro. Pero se lleva la victoria los japoneses siguen con vida en este torneo para buscar los nuevos campeones mundiales en parejas de la IWA Axel. ¡Gracias!